Buscando una salida, buscando inspiración Buscándonos la vida, buscando iniciativa, buscando una razón Y no hay un día que pase que no me des tu amor En estos tiempos duros, de futuros oscuros, yo busco tu calor Si tú eres mi energía, en días que pasamos con muy poco para comer Lo siento vida mía, si hay meses que no llega ni siquiera para el alquiler Y no llega todavía, el tiempo en el que tú y yo podamos escoger No, no, y así pasan los días, pero tú y yo tenemos algo imposible de romper Por eso tú no llores, que pronto llegará Llegará El día de nuestra suerte, y nadie nos podrá parar No, 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 no Que el que mucho trabaja al final recogerá Recogerá Buscándonos la vida, hemos nacido pa' luchar La vida es demasiado corta para ser tan dura Lo sé, pero da igual Si todo lo que tengo eres tú no me podrás Poder, siempre estás En los momentos más difíciles Haciéndome crecer y no No pido más Que tú y yo luchemos juntos con amor y sin parar Buscando una salida, buscando inspiración Buscándonos la vida, buscando iniciativas, buscando narrador Y no hay ni un día que pase que no me des tu amor En estos tiempos duros, de futuros oscuros Yo busco tu calor Ey, la cosa aprieta por aquí Y lo único seguro es que yo no puedo hacerlo sin ti A veces se ha vencido el dolor Y hemos llorado, abrazado y he sentido rencor Rencor hacia esta sociedad Que no nos deja vivir, ni amar, ni evolucionar Tú y yo lo podemos lograr Y nos tenemos el uno al otro Es puro amor incondicional Por eso tú no llores que pronto llegará Llegará El día de nuestra suerte Y nadie nos podrá parar No, 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 no El que mucho trabaja al final recogerá Recogerá Buscándonos la vida Hemos nacido pa' luchar Oh, Miguel La vida es demasiado corta para ser tan dura Lo sé Pero da igual Si todo lo que tengo eres tú no me podrán Joder Siempre estás En los momentos más difíciles Haciéndome crecer Y no, no pido más Que tú y yo luchemos juntos con amor y sin palabras Oh, buscando una salida Buscando inspiración Y no hay un día que pase que no me des tu amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias.